El Ayuntamiento de Tulum salda una deuda con el SAT por concepto de impuestos sobre la renta, la cual se originó en el año 2015, informó el tesorero municipal Vicente Francisco Aldape Moncada. Por instrucciones del presidente municipal Diego Castañón Trejo, iniciando estos primeros 100 días de gobierno, nos pidió que saldáramos esa cuenta que tenemos con el SAT, y así lo hicimos. A la fecha, el Ayuntamiento de Tulum no tiene ningún adeudo y el pago de obligaciones ante el SAT está completamente en orden. Las finanzas están sanas en este municipio, expresó el funcionario. Agregó que Tulum consolida sus finanzas a 100 días de haber asumido la responsabilidad Castañón Trejo. El manejo responsable de las finanzas municipales nos permite planificar recursos para tener acciones en infraestructura que se requerirán una vez que entren en funcionamiento el Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto y el Tren Maya, expresó. Detalló que el crédito con el Servicio de Administración Tributaria ascendía a $67.501.441 por concepto de ISR, incluyendo multas, actualizaciones y recargos. Motivision.